Un tercer hecho indicador que conforma o integra el ejercicio inferencial concluyente de la probabilidad de que el sindicado obstruya la actividad probatoria o afecte la integridad de la evidencia, lo constituyen tres casos de creación documental fraudulenta, donde la actual administración del gobernador Mauricio Aguilar, hermano del sindicado Richard Aguilar, aporta a la investigación varios documentos que nunca fueron encontrados en las inspecciones realizadas en ese ente territorial por la unidad de apoyo investigativo del CTI, pero que ahora aparecen milagrosamente siendo remitidos en formato electrónico, lo que permitió a los investigadores develar a través de la herramienta de Microsoft Word 2016 denominada Metadatos, que fueron creados ex profeso en 2020 y 2021.